No hay ninguna contraindicación de antemano y tampoco se recomienda que suspenda la lactancia, porque además una mujer amamantando, si se contagia puede transmitir el virus a través de la lactancia, pero no hay ningún problema si está vacunada, no hay ningún riesgo adicional por estar amamantando. Entonces no existe ninguna contraindicación al respecto. Si una persona tiene ya anticuerpos, si ya tuvo algún contacto, en principio no hay contraindicación. Lo que hay es una recomendación por un tema incluso de uso eficiente de las vacunas, de esperar un tiempo entre la infección y la vacunación. En algunos estudios se está investigando la posibilidad de que las personas que tuvieron ya una infección se le administre una única dosis de las vacunas. ¿Por qué? Porque la infección funcionaría como primo vacunación.